Conmebol le respondió a Messi con un comunicado en sus redes sociales donde dice que, bueno, que en el fútbol se gana y se pierde, que hay que aceptar los resultados con lealtad y con respeto, que es inaceptable la declaración de, no lo nombra Messi, por supuesto, pero que es inaceptable lo que dijo Leo Messi. Bueno, dichas acusaciones representan una falta de respeto a la competencia, a todos los futbolistas y a los miembros de la Conmebol. La Conmebol recogió el guante y le contestó a Messi, y atención, porque acá le voy a responder a Guido, y atención con lo que voy a contar. ¿Qué dice el artículo, o qué dice el reglamento en realidad, disciplinario de la Conmebol? ¿Qué le puede caber a Messi? ¿Qué sanción le puede caber a Messi por estas fuertes declaraciones? Además de que va a tener que cumplir una sanción por la expulsión, puede ser una fecha, pueden ser dos. También la Conmebol puede sancionar a Messi por estos dichos, por estas declaraciones. Y acá está el artículo, artículo 7, que habla de los principios de conducta. En el punto B, dice que es sancionable aquel futbolista que se comporte de manera ofensiva, que insultante o que realice manifestaciones difamatorias de cualquier índole. Y el punto E dice que aquel futbolista que se comportara de tal manera que la Conmebol pueda verse desacreditada como consecuencia de este comportamiento. Es decir, hay dos puntos y hay un tercero, que es el F, que también habla de este tipo de declaraciones que la Conmebol pueda tomar como injuriantes. Artículo 7.B, E y F, en los cuales las declaraciones de Messi son punibles de sanción por parte de la Conmebol.